El abogado y ex candidato a la Alcaldía Provincial, Carlos Calderón, la figura legal permite que Arturo Fernández le revoque la sentencia en segunda instancia. Además mencionó que esta crisis se pudo evitar. Este martes 20 de junio se conocerá el fallo final de la segunda sala penal de apelaciones si es que se revoca o no la sentencia en contra del alcalde de Trujillo por el delito de difamación. Ante este panorama de suspenso, el abogado y ex candidato a la Alcaldía Provincial, Carlos Calderón, indicó que toda la figura legal está para que Arturo Fernández termine perdiendo el juicio. Legalmente hay dos alternativas. Que la sala confirme la sentencia condenatoria, con lo cual la exclusión del cargo de alcalde o su vacancia es cuestión de días, que se sigue el procedimiento. Podría absolverlo y también podría retrotraer el proceso a una etapa previa. Esa es una argucia legal que a veces usan mucho para dilatar los procesos y que algunas malas autoridades continúen en los cargos. Pero en este caso a vida cuenta que el propio alcalde ha reconocido la comisión del delito porque son delitos intencionales. Fíjese, la Constitución dice tres cosas para que te condenen. Que haya delito intencional doloso, la injuria, la difamación, la calumnia, son delitos dolosos, intencionales. Segundo, que sea autor, en el caso de él no es cómplice, es autor. Y tercero, que tenga ya la sentencia de primera instancia. Ya está todo. Lo único que debe hacer la sala, además, ante la confesión, a confesión de parte, relevo de prueba y a dónde más discutir, es confirmar la sentencia condenatoria, con lo cual el alcalde Fernández debe ser excluido del cargo, vacado, que es por sentencia condenatoria. Carlos Calderón señaló también que esta situación se pudo evitar y que Trujillo no debió tener como candidato electoral a Fernández Bazán. Claro, recordemos que durante la campaña electoral se produce la sentencia, la sentencia condenatoria, porque podría ser una sentencia absolutoria. La constitución política dice literalmente, de manera taxativa y inequívoca, que cuando una persona es objeto de una sentencia condenatoria, en primera instancia, si es alcalde, vaca en el cargo, y si es que está postulando, debe ser excluido del proceso, porque no puede ser elegido autoridad. Eso lo debió resolver el jurado electoral provincial de Trujillo, que tuvo en este caso un desempeño muy, muy sorpresivo, ¿no? Porque, claro, nosotros podemos hacer una especulación política. Entre los miembros del jurado estuvo el ex abogado de César Acuña, el ex fiscal Daniel Cernavazán, un hombre que había sido económicamente favorecido por Acuña. Así mismo señaló que una vez más nos equivocamos a la hora de emitir nuestro voto electoral. Sin embargo, reveló que la sociedad peruana carece de líderes institucionales. La consecuencia de quién es, de que la gente que no sabe votar, le podemos echar la culpa a la gente, hay algunos políticos tradicionales a los que hay que cuestionar mucho cuando dicen, ah no, para lavarse las manos, los pueblos tienen, dice Jonathan, los gobernantes que se merecen. O sea, votaron así, fríguense, eso está muy mal, porque es un lavarse las manos. Yo aquí tomo una frase del gran trujillano, allá de la Torre, que decía, no hay masa buena ni mala, hay líderes buenos o malos. El cómo vota el pueblo expresa su nivel de conciencia, con ciencia, decía ella de la Torre, ciencia es conocimiento, con conocimiento. ¿De quién depende que el pueblo eleve su nivel de conciencia? De los líderes. Por eso dice, no hay masa buena ni mala, hay líderes competentes o incompetentes. Como se recuerda, en agosto del 2022 se dictó la sentencia de un año de pena privativa de la libertad suspendida y el pago de una reparación civil de 5.000 soles por el delito de infamación agravada contra la autoridad municipal. La sentencia fue del quinto juzgado penal universal de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Y le contamos que un nuevo giro tomó la investigación de la balacera registrada en el sector La Encalada. Y le contamos que el gobierno de la Corte Superior de Justicia 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 de Just